Existen tres tipos de contratos de arras, penitenciales, confirmatorias y penales. Firmar uno u otro dependerá del objetivo que tengamos al comprar una vivienda. Para que tengas más claro en qué consiste cada uno de ellos, quédate en este vídeo. El contrato de arras penitenciales permite que cualquiera de las partes pueda desistir el contrato libremente. En este caso, supone abonar el importe exacto que se haya estipulado en el contrato por parte de quien renuncia a él. El contrato de arras confirmatorias garantiza que la compraventa se va a llevar a cabo y supone un anticipo del importe del inmueble a cuenta del precio. En este caso, no se establecen de forma clara las penalizaciones. Sin embargo, en caso de incumplimiento del contrato, la parte afectada puede exigir la venta o una indemnización por daños y perjuicios, pero debe interponer una demanda judicial. En el caso de que no se especifique nada en el contrato, se entenderá que las arras pactadas son, por defecto, confirmatorias. El contrato de arras penales establece la cantidad que perderá el comprador en caso de que la compraventa no se lleve a cabo por una cuestión de incumplimiento de sus obligaciones. Como en el contrato de arras confirmatorias, se entrega una señal de reserva, pero en este caso funcionará como indemnización si se rompe el contrato. El contrato de arras penales tampoco se puede desistir. Conocer los distintos tipos de contratos de arras te permite tomar decisiones más informadas en el proceso de compraventa. ¿Listo para elegir el más adecuado para ti? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte tu experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!